de personas me espanto la puerta y se siente una en realidad se siente una sensación pero fea aquí adentro hola un grupo de músicos se alojó en una casa rural durante una gira lo que esperaban sería una estancia tranquila que se transformó en una serie de espeluznantes encuentros nocturnos qué secretos ocultar a esa vieja casa vamos a ver lo que registraron lo que nos pasó en un día de ensayo a las 3 am like y comenta para la parte 2 las cámaras de seguridad de una tranquila casa captaron un suceso paranormal mientras una mujer tenía su ropa observa como el ordinario se convierte en extraordinario en un abrir y cerrar de ojos esto fue lo que sucedió ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una noche tranquila se tornó aterradora cuando una chica captó un grito sobrenatural mientras grababa fuera de su casa. El sonido que capturó es escalofriante que tendrás que oírlo para creerlo. ¿Qué mierda es ese grito? No mames. ¿Qué mierda es ese grito? No mames. Dentro de un cuarto de hotel una empleada grabó la aparición de lo que parece ser una niña fantasma. Este segmento revela la increditante presencia que ahora camina por los pasillos del hotel. Vamos a verla. Mi mamá me dijo que se veía una persona en la habitación 30 y le dije no. Y me dice está ocupada. Le digo no, no la se desocupó en la mañana y no hay nadie. Y yo misma fui a ventilar esa habitación y yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que si es cierto se ve una... Se ve como que alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué hay ahí pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. Mi mamá me dijo que se veía una persona en la habitación 30 y le dije no. Y me dice está ocupada. Le digo no, no la se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que si es cierto se ve una... Se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué hay ahí pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. En Querétaro una chipca graba algo bastante aterrador en el patio de su casa. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Un explorador urbano decide investigar. Un lugar captando eventos bastante aterradores. Cada rincón de ese sitio parece contar una historia oscura. Acompáñanos a ver secretos que esconden tras esas paredes olvidadas. Este es el documento. Lo que no entiendo es por qué truena todo. Se los juro que aquí... Se los juro que aquí... No se siente la brisa del... Del aire... Del aire... Uy, se los juro que escuché un paso atrás de mí. No es payasada, escuché un paso atrás de mí. Y estoy realmente solo, miren. O sea, estoy solo, 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 solo de lo que se dice solo. Lo que sí que se soltó un airazo. Lo que se soltó un parámetro. Lo que se soltó un parámetro. Lo que se soltó un parámetro. De hecho, esta parte... Esto era la primaria, amigos. Es un lugar grandísimo. Prácticamente van a ser lo que se va a... A recorrer son uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro, cinco patios. Y todos con cuartos. De hecho, esto era... Esto era la escuela. Esto era lo que era la primaria de aquí. De hecho... Yo recuerdo los salones porque... En este salón fue donde yo cursé sexto de grado. O sea, yo salí de... De aquí de... De sexto. Estos eran los baños. Cuentan... Que... Está en remodelación el lugar. El lugar... Han encontrado... Encontraron restos... Restos óseos. Restos de... De personas. ¡Ay, güey! Güey, valió mal. Me espantó la puerta. Y se siente una... En realidad se siente una sensación, pero... Fea aquí adentro. Oiga. ¡Hola! Ustedes oyeron, o sea... Literal, se escucha que están asustando las puertas aquí adentro y no hay nadie. ¡Hola! Estoy completamente solo, amigos. O sea, no hay nadie más aquí. ¡Hola! ¿Quién anda ahí? No se escuchaba eso ahorita. ¡Hola! Se los juro que estoy en este lugar y hasta se me enchina la piel. Entonces, cuando se escuchó la puerta, se escuchó como si... Como pasos atrás de mí. Esto sí es por el aire. Esto en realidad sí es por el aire. Pero, o sea, estoy de aquel lado y la puerta no se mueve. Sinceramente, no se mueve la puerta. O sea, miren. Y estoy de aquel lado y les apuesto lo que quieran a que se va a cerrar. Oigan. El problema es de esta, que se azota. Y no se está azotando. Aquí lo va a hacer. Y no hay nadie. O sea, ¿verdad? Vamos a regresarnos por donde mismo, amigos. Vamos a darnos una buena vuelta. A ver si podemos, este... Captar algo, no sé. Pero este lugar va a ser una de las exploraciones. Bueno, más bien de las mejores exploraciones que vamos a tener. Por qué es de una funda... O de alguien que fundó... Para la... La... Gente... ¿Cómo les diré? Miren. Miren. Esto es lo que les digo, o sea... Se me desenfoca. O sea, se mueve todo. No entiendo por qué. Realmente no entiendo. Ahorita se escuchaba que estaban azotando una puerta acá. Esa puerta sí sé cuál es. Pero acá no puedo... O sea, no hay modo de que se azote una puerta de este lado. Yo entré por aquí. O sea, yo entré por aquí. Y no se estaba azotando nada. Hasta ahorita que... Se los juro que se escuchan pasos, amigos. En serio, no me crean. Si gustan, no me crean. Pero se escuchan pasos aquí. Tengo una sensación como si alguien... Alguien me estuviera siguiendo, no sé. O sea, es raro todo esto de aquí. Va a ser una exploración... Realmente... Fantástica la de este lugar. Este lugar tiene mucha historia. Pero mucha, mucha historia. O sea, subió un poquito el brillo. Me estaba comentando una persona que trabaja aquí. Que vieron una persona allá adentro. De hecho, yo recuerdo que esta era la cocina. Esto era la cocina. Y esto era el comedor. Vamos a ver qué tal nos va, amigos. Que tengan un excelente día. Nos veremos pronto en una exploración en este lugar. Van a ver que va a estar súper buena esta exploración. Saludotes. Me despido. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de usted de su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.